hola hola mi nombre es manabao pues es un campo de jarabacoa jarabacoa la veja y bueno y todo eso espero que les guste y pues hablamos ahora sí ya no 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 redigaba y dile dónde vamos wayy ya galovsky para la loma para disfrutar ahora estamos en Lomo para que tengo una idea ahí es calientalo, calientalo 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 Yagalovsky Y letrugawi Si nos vamos a parar El letrero se para Para, que hay, hay, hay Y bueno ya llegamos A Dios, si llegaste A este punto del video te lo agradezco Mucho, espero que te haya gustado Como a mi esta experiencia Y bueno ya para despedirme Le voy a mandar un saludo muy Especial a Un seguidor llamado Anthony allá en Nueva York Un saludo y adiós Hasta el próximo video Dale like, suscríbete Eso, bye